Miren, por ahí rescatar minutos bastante buenos que tuvimos con el transcurrido del partido, creamos ocasiones de gol, no la concretamos, pero bueno, un error en defensa donde lo admito, soy responsable en 70-80% del gol, soy profesional, seguiré trabajando para mejorarlo, pero bueno, creo que más allá de eso, lo importante que se vio es un equipo que siempre buscó al frente, siempre quiso buscar el gol del empate. Mira, no, seguramente ahora lo conversaremos y trabajaremos una semana para tratar de que eso no vuelva a suceder. Mira, a lo que a mí responde el día de ayer, el equipo jugó mucho, mucho mejor de lo que venía jugando, Beto nos dio un segundo aire, nos dio esa pausa que necesitábamos y esperemos que los resultados positivos lleguen muy pronto. Cásico es totalmente distinto, ya no piensas en lo que pasó ayer, simplemente importa poner el 100% el día de domingo en la cancha y obtener un resultado positivo que sin duda nos ayudaría muchísimo para ir a Argentina y buscar un 3 puntos que los necesitamos. Mira, de eso se trata los clásicos, los clásicos hay que ganarlos y ya, creo que es lo que perdura en el tiempo.